Tobey Mafia, preparador físico de Unión, principalmente preguntarte cómo ha sido la pretemporada, qué intensidad has visto los jugadores, sabemos que es un torneo muy diferente al provincial, que vos también trabajaste con ellos, ¿en qué se enfatizó más? Bueno, primero buenas noches a todos, tuvimos poco tiempo de trabajar nosotros lo que es el torneo federal, porque Unión se preparó un poquito más tarde, pero dentro de todo lo que se pudo hacer en un mes tratamos de volcar todos los trabajos proprioceptivos, de fuerza, de intensidad, de flexibilidad para poder llegar en óptimas condiciones sabiendo que el torneo es largo, esto recién comienza, así que estamos bien. ¿Cómo se administran las cargas? Porque tal vez es un equipo que no tiene mucho jugador promedio 25, 27 años, tiene mucho 30 largos y mucho 20 cortos, ¿cómo se maneja eso a la hora de planificar una pretemporada? Bueno, en realidad se hace un promedio general de todo, trabajo de fuerza, para ver la capacidad que tienen de reacción, y bueno, sabiendo que Abadie, por ejemplo, tiene 30 y pico de años, no es la misma carga que tiene Jara, se trata de ir compensando las cargas para poder llegar lo mejor posible al torneo. ¿Y físicamente vos qué expectativas tenés con respecto al rendimiento de ellos en el torneo? Bueno, me imagino que deben ser las mejores, pero tal vez vos sabés, ¿a cuánto pueden llegar a ir los jugadores en el torneo? En realidad, yo las expectativas que tengo son las mejores, o sea, es un plantel, si bien entre joven y grande, pero de mucha experiencia, que han jugado juntos toda la vida, se conocen entre ellos, me han respondido en ese mes que han trabajado conmigo, y lo siguen haciendo, porque esto, el torneo es largo, así que vamos a seguir trabajando, pero muy buenas las expectativas, las mejores para ellos, que se merecen tratar de jugar el torneo lo mejor posible. Gracias, señor. De nada.